Bueno amigos, ya habíamos hecho un video anterior cuando compramos esta lavadora de la marca Smartech la cual ya tiene varios meses con los otros y como les había comentado en el video anterior es la primera vez que compramos una lavadora de esta marca, doble tina para ser específicos y la verdad hasta ahorita creo que ya tiene como 5 o 6 meses esta trabajando bien, no se recalienta el motor o sea, esta trabajando perfectamente en el video anterior que habíamos hecho había comentado que posteriormente, o sea, después de usarla y todo ya iba a hacer el video si la recomendaba o no la recomendaba y la verdad hasta ahorita, por el precio que nos costó que fue casi como $3,500, $3,800 más o menos pues conseguimos esta lavadora nueva, doble tina de 16 kilos y pues estamos contestándole a la personita que nos comentó que para cuando el video de si servía o no servía o salía buena o no salía buena esta lavadora bueno pues simplemente para decirles que la verdad está excelente, tiene bastante fuerza lo que es el plato de lavado la secadora funciona excelentemente no tiene problemas, obviamente porque está prácticamente nueva pero a lo que voy es que como nunca habíamos utilizado esta marca no sabríamos si iba a salir bueno o iba a empezar con ruidos o si iba a recalentar, etc, etc, etc pero la verdad ha salido hasta ahorita excelente ahora sí que tiene también su nota de garantía todo y la verdad más que nada por el precio y lo que conseguimos está excelente la verdad ya que antes de comprar esta fuimos a cotizar a Horrera, Soriana, Coppel, Electra y una de esta capacidad prácticamente no te bajaba casi de 6 mil baros ahora sí que marcas más conocidas, ¿no? pero les comento, esta la conseguimos por ahí menos de 4 mil pesos y la verdad está excelente recomendarla, pues sí la recomiendo ya que la verdad ya son varios meses que ya la tenemos como 4 o 5 y sigue trabajando en excelentes condiciones así que muchas bendiciones y pues ya se le contestó a la persona que nos comentó para cuándo el video de si servía o no servía la lavadora bueno, pues muchas bendiciones y muchas gracias no olviden suscribirse al canal comentar, dejar su like y pues ya saben que todo lo que podamos subir en información de lo que nosotros conocemos ya sea lavadoras doble tinas y refrigeradores lo vamos a seguir subiendo para que ustedes puedan resolver ciertas cuestiones o tengan información para resolver cualquier detalle de sus equipos de línea blanca bendiciones y excelente día